Este es un 2013 Cadillac Escalade. Este SUV tiene una transmisión automática, un motor V8 de 6.2 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Un volante con calificación y control de audio Y 10 bocinas estratégicamente situados Radio del satélite XM Una suspensión de aire Un diferencial de derrape limitado Sistemas de control de tracción y de estabilidad Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo ¡ morph Montan Un 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 Un